Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo fecha de salida a atracos a bancos en Grand Theft Auto Online Entonces vamos a comenzar con este video ya que en este video les voy a explicar algunas cositas de lo que va siendo el Grand Theft Auto Online Su fecha de salida y algunas cositas mas que va a tener el juego Como ahorita lo estaran viendo les voy a poner un anuncio el cual publico Rockstar en lo que va siendo la Newswire Donde aquí publican sus datos y todas esas cosas Aquí como ven dicen los atracos a bancos vendrán en esta primavera a Grand Theft Auto Online Y como saben lo que va siendo el Grand Theft Auto Online pues lo que va siendo la primavera acaba el 20 de otro mes Y tomen en cuenta que hoy estamos a 22 entonces mas o menos le quedan unas 3 o 4 semanas por ahí por decirlo de alguna manera Y pues es lo que va a tardar Como saben bien apenas acaba de salir lo que va siendo el DLC de primavera Y también tomen en cuenta que dentro de poco o sea el martes ya va a salir lo que va siendo el juego de Watch Dogs Entonces si tomen en cuenta todas estas referencias nos podemos dar cuenta de que Rockstar Games El juego se está guardando esta cosa para hacerle competencia a Watch Dogs ¿no? Además de que se acerca la E3 y no sabemos que nos puedan sacar la demás de estas cosas Y la verdad que son varias cosas ¿no? las que podemos anotar Y también dense cuenta de que apenas se descubrieron unos archivos ocultos en el juego Los cuales hablan del Jetpack Si alguien no se lo sabe yo anteriormente hice un video ¿no? Y ese anuncio ahorita se los voy a quitar para que podamos hablar de otras cositas mas a gusto Y si los atracos a bancos van a venir en lo que va siendo el otro mes ya que nos los prometieron en esa fecha Porque recuerden bien que decían que iban a traer varias cosas pero nunca dijeron las fechas específicamente ¿no? También puede que nos pongan nuevos coches, algunas nuevas misiones, tal vez algún DLC para lo que va siendo todo esto Y también tomemos otra cosa en cuenta Lo que va siendo la compañía Rockstar Games toman las temporadas muy en cuenta Si se notaron en lo que va siendo febrero nos sacaron un DLC En diciembre nos sacaron un DLC y los DLCs han sido totalmente gratis Entonces si tomamos en cuenta un DLC futuro puede que nos pongan lo que va siendo unos zombies ¿no? Tal vez en un octubre nos pongan los zombies y los alienígenas cualquier cosa así Porque tenemos bastantes misterios además de que están Illuminatis un chorro de cosas Y la verdad que sería algo que queda muy bien aparte de que tenemos los misterios y todo eso Y pueden darnos alguna respuesta ante todo eso o que exista algo además ¿no? Pero ya sin enrollarme tanto les vuelvo a hablar de lo que son las Heist Entonces pues sería cosa de esperar unas tres semanas ¿no? Sabemos de que Watch Dogs sale la otra semana y por supuesto que lo van a tener en el canal Ya saben que este juego es lo que va siendo por decirlo de alguna manera la competencia de Grand Theft Auto 5 Y sería cosa de que volvieran todas estas cosas ¿no? Como lo saben este va a ser un gran juego sandbox Que para el que no sepa que es un juego sandbox es un juego a mundo abierto Además de que también se viene otro juego a mundo abierto ¿no? Que va siendo Far Cry 4 pero ese ya es un estilo totalmente distinto Yo la verdad que siento que los zombies si quedarían bien en un Grand Theft Auto Pero tal vez no los pueden poner o tal vez si los pongan Porque no es la esencia del juego En Red Dead Redemption no tiene especialmente una esencia Porque no es una saga tan larga sino que nada más llevan dos títulos oficiales Por decirlo de alguna manera Red Dead Revolver y Red Dead Redemption Y lo que va siendo el Red Dead Redemption Un Dead Nightmare Este juego pues fue totalmente como alterno ¿no? Pero también tomen en cuenta que fue el juego del año Y también Grand Theft Auto 5 lo va a hacer aunque tenga competencias Entonces espero les haya gustado el video de hoy Yo sé que es un video algo corto pero ya sabemos para cuando salen las haies ¿no? Y exacto pues obviamente no se lo sabría decir Pero yo más que nada me basé a todos estos datos a lo que están diciendo en la Newswire Y pues era algo que les quería decir No este dato no es tan novedoso Si alguien gusta pasarse por la Newswire Pásese para que lo chequen ustedes con sus propios ojitos Y sin más que decir me despido ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!